Con ganas de hacerle así. Desde Cancún, todos somos Hunters. Bienvenidos al Tianguis de la Cien en Cancún. Es la primera vez que me encuentro aquí. Estoy muy emocionado porque apenas llegué y ya van varios Hunters que me topo. Para mí es algo nuevo, huele muy rico. Se ve que hay de todo aquí. Vean nada más toda esta avenida llena. Así que vamos a darnos duro en el Tianguis de la Cien en Cancún. Para esta cacería no me vine solo. Como saben, hay muchos Hunters por todo el mundo. Y qué mejor que el buen Betiux. El Betiux Uribe, que varios de ustedes ya conocen de los en vivos de la HunterCon. Me dijo, vente que te voy a llevar un Tianguis soberbio. Así que... Pues a darle. Esperemos que ahora sí salga la chida. Por fin se nos hizo que viniera Rodrigo. Así es que vamos con todo, papá. Manuel, cuéntame un poquito ¿Qué onda con la venta así en coche? ¿Cómo le llaman aquí a los carros? Se llama bazar. El bazar. Tú juntas en tu casa cositas, prendas, ropa, juguetes. O sea, das la vuelta. ¿A qué hora llegas? Bueno, para agarrar buen lugar, cuatro y media. ¿Y a qué hora te vas? Pues voy a las once, doce del día. Y la idea es hacer como una miniventa de garage. Exactamente. O sea, no tienes que venir a vender continuamente cuando te da la gana. Porque además no tienes asegurado el lugar. Qué chido, oye. Y entonces ya te la sabes, tempranero, cuatro y media. O sea, desde hace muchos años me gusta esta onda. Oye, ¿y coleccionas algo? No, fíjate que no. No, fíjate que no. Veo que trae buenas chicharitas, trae juguetillos, ceniceros, de todo, de todo un poco. Por eso le hice envasar. El Betiux no perdona, véanlo. No, pues ahorita se va a escuarear, escuarear. Oye, por ejemplo, las chacharitas, ¿a cómo las das? Por ejemplo, de a cinco, de a diez, hasta de canicas, de a peso. Las canicas. Me decían otra vez la banda mexicana que está en el otro lado. Me decía que allá no es nada fácil encontrarlas. Y acá es fácil, ¿no? Bueno, hay mucha producción, pero es producción manual. Es algo bien, bien bonito. Es una artesanía. A esas se llamaban las bombochas. Bombochas. Eso era lo que les iba a pedir a la banda. La que pusieran en los comentarios los nombres de las diferentes canicas. Yo me acuerdo que estas eran las agüitas. Y esta creo que es, ¿qué? El ojo de gato. Apesito, ¿no? Hombre, Raya Dukes. Estamos muy contentos porque, de hecho, es la primer cacería del buen máximo. Es la primera vez que se viene al tianguis aquí. Y anda muy contento. A ver si se lleva la chida el día de hoy. ¿Puedo ver las navecitas? Sí. Todo. Cómo me gusta este bochito entero y con su caja. A ver, ¿este en cuánto lo tienes? 350. 350. Nada malas llantotas, toda la actitud. Aquí lástima porque la defensa como que se le tronó. Está el otro bochito acá también. Voy a ver este. Ándale, ándale. Robot police car. Ay, es un robot. No, tiene hasta las manos y todo. ¿Este en cuánto está? 4.5. 4.5. Wow, y con todo y su cajita. Oye, Betiux, y aquí en Cancún, por ejemplo, ¿cómo es un poquito el show de la regateada? Igual que en todos, hay que hacer el intento. Ah, sí. El no ya lo tenemos. Carnalillo, ¿aceptarías una tripita por él? Por eso. Por eso. Eso. Venga, eh, con toda la actitud. Julio, mil gracias, mi carnal, eh. Déjame volverles a presumir aquí la joyita. Esto es un bocho. Es robot. No, hombre. Es cowboy. Vean nomás ahí con la pistola. Y los ojitos acá, la mano de fuera. Está muy bonito, eh. Totalmente. ¿Qué será? Como finales de los ochentas, le echo yo. A ver si trae por aquí alguna fecha. Wow, 1985, USA. Ah, y es como parte tanque espacial, ¿no? ¿Qué dice? Combat Tank. ¿Este en cuánto está? Cuatro baros. Cuatro baritos. Ah, y este es japonés. Bien. Pues vamos a seguir. Órale, mi chau. Sale, gracias. El sol se está poniendo candente y eso que hoy dicen que ha sido uno de los días más fríos del año en Cancún. Había gente con chamarra y guantes y yo sí en shorts y playera. Este tiengui se recomienda llegar sobre las ocho o nueve de la mañana. Y vamos bien, creo que vamos bien con este bochito. Yo ya me armé, eh. Haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así. ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo brinca es en sarta, la culpa no es de la estaca. Si el sapo brinca es en sarta, taca, taca, que traca y traca. Mueve tu taladro, taca, 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 taca. ¿Cómo se llama el animalito? Mueve tu taladro. Este es el amigo, el pollo bailarín. ¡Échale ánimo! Me encuentro ahora con Dani y Michael. Otros hunters que me contactaron, me dijeron, vas a venir a chacharear, queremos ir contigo. De verdad, es todo un placer y un gusto. Bienvenidos al paraíso, qué bueno de estén aquí. ¿Cómo está el habanerito? ¿Diez pesos la bolsa, carnadera? Diez pesos la bolsa, vean nada más qué regalo. No, en el DF, pon una bolsita así y te la dejan Hilario, deberías de mandarlos para llorar. Nunca pensé en contártelo, voy a llorar. Qué hermosa, muchas gracias. Ay, voy a llorar. Mi hijo ve tus videos y a él le gusta en coleccionar los tractores, pero él dice que va a ser como tú, lo motivaste mucho a que coleccionara y viene a los años y ve a cargar. ¿Cómo se llama tu hijo? Iker. Ahorita le mandamos un videíto. Me sigo topando con la banda y estoy aquí con Tocayo y Adonai, su hijo. Ellos tienen un canal que se llama Spider Lion y nos trajeron a Gomorra para regalarle a los Hunters. Aquí un poquito de Hunter Love. Muchas gracias. Ustedes hacen unboxing, ¿verdad? Sí. ¡Aquí en Cacún todos somos Hunters! Acabamos de dar con uno de los puestos que me dicen que es de los mejores para encontrar juguetes retro y juguetes en general. Y así, o sea, todavía ni entro bien bien. Y ya veo aquí unas figuras de Terminator 2. ¿Cuántos salen los de Terminator, mi carnal? ¿Cuatro varitos? Oigan, y no está nada mal, ¿eh? Ya un poco asoleadillos, pero es que el tianguis castiga, castiga mucho las piezas luego. Vean nomás. The Last Action Hero. Esta película me gustaba mucho y está en mejor estado este, ¿eh? ¿Este igual? Igual, cuatro varitos. Vean nomás, también. Los BH de Dragon Ball. No. Vean esto, vengan para acá. Aquí hay bootlegsillo. No podía faltar el bootleg. Venga, yo que ando buscando los dragones. Si hay bootleg en algún mercado, tiene que ser la garra del leono. El bootlegsillo, güey. ¿Cuánto baila? Hay entre 30 y 40 pesos, mamá. Yo le llamo a este león osado masoquista, siempre con sus botitas y guantes negros. Está chida, ¿eh? Porque aparte tiene la forma distinta. Máximo, viendo la famosa garra que todos tuvimos, güey. Ya salió la chida, Máximo. Vean nomás esto de Dick Tracy. Uf. ¿Cuánto sale este, hermano? Este, el 80 pesos. Hay dos, ¿eh? 80 baros, me voy a llevar uno. ¿Y los Hot Wheels más o menos? Ah, tienen precio. Ah, uno y medio. ¿Tienes de línea roja de los Red Lines? De antaño, no. Porque vi que tenías Lesney aquí y son como de la época, ¿no? Sí, no tengo. No, vuelten a la derecha. Aquí está igual lleno. Plagado de juguetes aquí adentro. Órale, abran bien los ojos, ¿eh? Que no se nos vaya la chida. ¿Tú sabes los precios de acá? Eh, de algunas cosas. Somos tres socios. Ah, bien. ¿Cuánto baila este? Eh, 700. Siete baritos. Uh, está bonito, ¿eh? ¿Trae la estampa del cofre? Sí. Esa es la dificilona, ¿no? Qué chulada. Esa es una piecesona buena, ¿eh? No es tan, tan viejito como me esperaba, pero está bien, bien bonito. El Dairuger o el Voltron de vehículos. Es una pieza que a mucha gente le da esa como añoranza de la infancia. Betiux, ¿qué me dijiste? Ay, quiero encontrar algo de... Sí, sí, sí. De Predador, pero los retro, güey. Sí, güey. Se me va a llevar un par. Los Predator, ¿cuántos los tienes? Eh, 250 y 300. Dos y medio y tres varos. Mira, ahorita que andas con los de Dragon Ball. Ah, ándale. Y son de época estos también. Noventerones. Casi, miren este. Casi de la misma. Qué locura. Voy a poner mis triques acá. El Blaze, el Leono. Estaba bastante cuidadito, ¿eh? ¿Estos de quién son, eh? Sí. ¿Cuánto baila este? Son este. Son personales. Ah, sí, es de la colección privada. ¿Vas a ver, canijo? Ya me había emocionado. Hermanito, estoy listo para negociar. Sería este y estos tres. Doscientos. Otro doce. ¿Rebajaste qué? ¿Un veintón? Uno y medio, ¿no te sale? ¿Ciento setenta? ¿Ciento sesenta? ¿Va? ¡Eso! Qué bonito está este dibujo. No me acuerdo ahorita de cómo se llama el ilustrador de Dick Tracy, pero me gusta mucho, ¿no? Muy cubista. Sí, muy arteco. ¿Qué pasa aquí, Betiux? No se deja aquí el caballero. ¿Ya viste qué figuras son? Es duro. Este güero es duro, ¿eh? ¿Cuánto está cada uno? Ciento cincuenta. Uno y medio. Es agradable el precio. ¿Cuánto le estás ofreciendo? Dos ochenta. Le estoy diciendo que se los lleve. ¿Ya le digo dos cincuenta? El pide dos ochenta. No, porque le estoy bajando. Pues un volado, ¿no? De merengueros, ¿o qué? ¡Ay, loco, eh! Va. ¿Queda la opción? Águila, échale. ¿Queda trescientos? Si no, dos cincuenta. Échale. ¿Trescientos o dos cincuenta? Miento, ¿no? ¡Wow! Vamos bien, traemos la suerte. Gracias. Muéstranos la cacería, Betiux. Estas dos pollitas, papá. Chido, ¿eh? Chido, ¿no? De la emoción. Alquílame la manita, ¿no? Sí. ¿Qué es este, eh? Es pozol. ¿El famoso pozol? Este es pozol con cacao y este es pozol con coco. Pozol con coco. ¿Qué? ¿Nos arriesgamos? Como vean. Como vean. A ver, échame un pozol de coco. Dulce, ¿no? Pero no muy dulce, que es toda la dieta. ¿Y tiene algún efecto secundario? No. O sea, no sirve para andar como brazo de santo, ya sé. Si no has comido nada, un pozolito y aguantas bien todavía. Ah, o sea, es bebida para cacerías de cuenta. Llegas y en caliente. Me parece como un licuado de avena, no sé por qué, pero... El pozol es una bebida prehispánica hecha a base de maíz. Se conoce por ser nutriente y da resistencia al calor. Es perfecta para los hunters. Sí me gusta, ¿eh? Sabe como a tortillas molidas, como a masa. Está rico, pero tienes razón, un poquito más dulcecito todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Le puedo echar más dulcecito? Me siento, siento el vigor, siento el vigor. Me encuentro con Doña Patti y algo que me impresionó llegando a este tianguis es que vemos que hay aparatos industriales de cocina. Yo como chef, pues hay cosas que son a veces impagables para la casa y que has tenido, digamos, la posibilidad de utilizarlas en una cocina industrial, como esa licuadora. Doña Patti, ¿qué precio tiene la licuadora? $2,500. Oiga, ¿y cómo es que le caen todas estas cosas? Veo parrillas, veo refrigeradores. Esas cosas yo las voy a comprar a la zona hotelera. Voy a comprar en tiendas grandes que cierras tu negocio y yo llevo hilos en las puntas. Así es como tengo yo mis tiendas. Digamos que lo vende ya caladito, ya se lo lleva uno. Se lo lleva caladito, ya se lo lleva y ya. Estos refrigeradores más profesionales, ¿qué onda? Ah, estás andando. Sí, estoy trabajando. Ese refrigerador lo estoy dando en $5,000. Son paquetes que me venden de la zona hotelera, que cuando llegan y sacan todo lo que ya no quieren, ya me lo vendían. Ellos tienen que cumplir con el distintivo H, entonces ciertas cosas tienen caducidad y ya no pueden estar, pero siguen funcionando al 100. Bien, entonces una buena limpiadita, una chaineada y a veces puedes tener en la casa algo que te va a durar años. Yo la última vez que hice un frappé, unas margaritas, me amolé la licuadora. Esa le apuesto que no se amuela, ¿va? Esa licuadora me tardó a mí 10 años y se la vendía a un compañero. De los aparatos de cocina industriales, ¿cuál sería la chida? O sea, cuando usted ve algo que dice, uy, esto yo lo compro y lo vendo muy bien. Son los baños maría, las paridas industriales, planchas industriales, todo eso. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Pues ha llegado la hora del pipirín y ya que estamos en Cancún, qué mejor que cochinita pibil. Bien recio, dame dos surtiditos, ¿no? Por favor. Me dicen que aquí sirven la cochinita. Ven a más. Beto me ha consentido, en serio, en esta cacería. Salud, ¿no? Saludcita por los hunters, por las buenas cacerías para todos. Es de los pocos puestos donde venden la cochinita. Ya se me hizo agua la boca, durísimo. Venden la cochinita, pero con cueritos interiores, como un poquito de hígado. Nunca la he probado así. Y como saben, yo sí le meto a todo, así que vamos a ver qué tal. Bien recio. ¿Y ustedes la preparan? Sí, sí. Es de casita, ¿sí? Familiar. Vean nomás estos trozos de carne. Nosotros pensamos que la cochinita allá en México tiene que ser totalmente naranja, ¿sí? Infestada de achiote y no. Sé que el habanero aquí está muy, muy pesadito, pero ni modo. Ay, Dios. Qué bárbaro. Tiene un sabor como a cochinita, muy rica, pero muy ligero el achiote. Es muy distinta que la que comemos en el DF. La neta está muy rica porque estos gorditos están. Hoy me siento contento porque viene la camarógrafa estrella. Como saben, también es una glotona, así que vamos a dejar que lo pruebe. ¿Qué tal? Un deli. Un deli. Está rica, ¿no? Un deli. Mmm. Mmm. Wow. No, hasta el cerdito sabe distinto. Aparte, llegamos justo a tiempo. Todavía es temprano. Son las once y media de la mañana y ya se acabó la cochina. Ay, papi. Mmm. Mmm. Enamorado. Y esto es lo que estábamos hablando, Betux y yo. O sea, las aletas. Chequen esas de allá. Wow. ¿Cuánto salen esas aletas fosforescentes? 700 pesillos. Sí. O sea, esa es la que me gustó. ¿Estas cuánto bailan? Esa para ustedes, 300. Oigan, está bien. Es lo que les digo. Esto está pocas veces usado. O sea, está un poco sucio, pero eso no quiere decir que no funcione al 100. ¿Qué número son las grandototas? Esa es la nata para un tri de grandes. ¿Del tri? ¿Del tribilín? ¿O qué? Ah, y esas se dividen en dos. Es que... Es que esto se ve que es rarísimo, ¿no? A ver, agárralo ahí, Betux. Del 14 y medio, ¿no? Más o menos. Vean acá, visores, hilo de cáñamo. Wow, todo lo de pescar. Qué bárbaro. Oh, yo sé que varias de estas piezas hay unas antiguas muy, muy raras. He visto en ocasiones que hay coleccionismo muy fuerte de esto. ¿Cómo se le llama esto? ¿Los anzuelos? Señuelos. Señuelos. La pesca deportiva. ¿Cuál será el más viejito que tienes? El más viejito que tengo es el que está aquí. ¿Ya ve? ¿Ya se lleva así o qué? ¿Cuántos años de casados ya? 32 años. Oigan, muchas felicidades. Yo soy como la pañafiel de una sola bebida y un solo hombre. Vean este que es como un calamar. Esta la idea creo que es como para pescar pez espada o algo porque tienen unos brillos tan increíbles. Pero le llaman señuelo porque ya no es carnada. Este tipo como de calamar, ¿para qué se usa? ¿Qué pescas con esto? Para pez vela. Para el marlen y pez vela. Oye, ¿y para pescar una chica? Pues un gancho. En Japón me di cuenta que hay mucho coleccionista de esto. ¿Qué vale este? Este es 40. 40 pesillos. En vez de irte a las tiendas caras de acá de Cancún y comprar un souvenir, este está precioso. Miren, qué bonito. Wow, pero este sí está mortal, ¿eh? Vean aquí el gancho de detrás. Oigan, me gustó este. ¿Este cuánto sale? Ese sale 80. ¿Y los wetsuits cuánto valen? Tengo de 700 pesos. ¿Cuál me quedará a mí como ese rojito? A usted le quedará como este o este azul que tengo. O'Neill. Creo que este ya hasta tiene sus años, ¿no? Como retro. Ese está padre. 700 pesillos. Es una de las antiguas, por decirlo así. Oye, ¿y esto para qué funciona? Esas son agujas para urdir las hamacas o para urdir la red de pesca. ¿Urdir? ¿Qué es eso? Como coser, tejer. Oye, yo estoy aprendiendo muchísimo. Yo creo que no pude haber encontrado mejor local. ¿Qué es lo más vendible? O sea, que cuando a ustedes le traen a vender eso, dices, eso es la chida para mí. Los demás se ven están los anzuelos, los anzuelos y los visores. ¿Y la mejor marca de visores cuando uno lo vea por ahí? Ah, pues está el Mares. Tiene una marca antigua. Ajá. Ácido. ¿Sabes qué es lo peor? Que luego estos, ¿sabes cómo los limpian, güey? Para que no se empañen, ¿qué le hacen? Si se te empañan el agua, con tu saliva lo muevas, con esta saliva. Todo mal, güey. Pues me llevo este, ¿no? El calamar. Sí. Este queda un poquito de aceite de oliva, sal de grano y ya. Sí. Ya está listo. Se ven contentos, ¿eh? Ah, claro que sí. ¿Sí? ¿Se hace su trabajo el señor o qué? No. Muy bien. En su época. Tengo un amigo que colecciona cuchillitos. Creo que lo voy a volver feliz al buen Julius. Este sí es antiguo, ¿no? Oiga, ¿y usted qué tiene ese acento? ¿Nos puede ya antes de irnos a aventar una bomba? Sí. A ver, échale. Tu abuelita se agachó bajo un papayo. Y el papayo le contestó. ¿Qué arrugado? ¿Estás tocado yo? De pacha natural, aquí se llame en chapíralo. Si hay, lloren, niños, lloren. En el vaso de Starbucks y toda la onda, ¿eh? Gracias. Bien fresón. Hace un buen que no me aventaba uno en bolsita. Porque no puede traer el vaso de fachero. No se me ocurrió echarlo a la maleta. Ah, pero está rico, ¿eh? Es ese que pica en la gargantita, sí. Aprovechen que nomás un rato voy a estar acá. A las 2 de la tarde me estoy yendo porque pasan los carros a cargar. ¿Cuánto vale el señor de los insectos? Para ti, dame 4 varitos, cariño. 400 varos. Está chulo. Ya se quiere salir este compa de aquí, ¿no? Y la araña, no lo puedo creer. Esta no cae tanto como en bootleg. Esta la llamaría yo más como knock off. Que viene siendo, en vez de la réplica, eran como ese tipo de líneas de juguetes que hacían únicamente similares, como para tirarlas hacia He-Man o hacia Thundercats. Pero rompían todas las licencias o patentes, entonces los podían vender y comercializar sin problema. El clima de acá es matón, ¿verdad? Con las piezas. ¿Te puedo hacer una oferta? Sí, hermano. ¿Sin ofender? Ya sé. ¿Un Douglas MacArthur? ¿Un Douglas MacArthur? ¿Qué te parece una tripita? Es un dos inmediato, ¿no? Dos inmediato, va. ¿Va? ¿Se arma? Este compa habla mi idioma, güey. Ya sabes. ¿Esta en cuánto la tienes? Esa en ochentita, pero pues un cincuentita. Un tostoncillo y dos inmediato. Me gusta. Es como de las Madballs, pero bootleg, ¿no? Exactamente. Está saliendo la chida aquí en Cancún, ¿eh? El paraíso le llaman y no solo por la playa. Este está buenón. ¿Cuánto baila este? Es un mundo, güey. Todavía no me adentro en lo que son los videojuegos, pero... ¿Y este, el de viernes 13? Uno y medio. ¡Uf! Híjole. ¿Y si me llevo así los tres, una tripa o qué? ¿Tres y medio, no? ¿Tres y medio? Va, órale. Ya dijo. Y eso que no le meto a los videojuegos, ¿eh? Pero esperemos que sea la chida. Déjenme en los comentarios si esto fue la chida o no. Me salieron como de a 110, 115 pesos. Según yo, para un juego de NES en caja, ciento y tantos varos es más que un regalo. Pero no sé. Hay que ver. Que me digan los expertos en los comentarios. Hoy nomás ese pinche cumbión. Yo creo que para festejar esta cacería hay una cosa especial. Ay, loco. ¿Cuánto baila esta? 250. Pero ya te la tomaste. Es así como para un bar, ¿no? Está bonita para decoración. ¿Quién es el bueno de acá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cuánto baila este? 300. Tengo de varios precios, 300, 400. Twin Mill, este casting es uno de los que más me ha gustado siempre. De hecho, Hot Wheels lo mandó a hacer gigante, tamaño real. Y este es el original, ¿eh? 1968, vean nomás. ¿Este en cuánto lo traes? Ese en 300. Esto oscurito que tiene, como si por dentro se oxidara, a veces baja un poco el valor de los red lines, porque por eso la pintura se llama Spectra Flame, porque tiene que ser así como parejita. A veces es una oxidación que con el tiempo se hace y pues es un lujo poderlos encontrar sin ese óxido interno en la pintura. No tiene nada que ver con el exterior, sino a través de los años, el cuidado que le hayan dado a la hora de la fabricación. Y hay modelos, o como se le dice en el mundo de Hot Wheels, hay castings que son más propensos a eso. Vean, este es el color Spectra Flame, así como brilla. Si no me equivoco, este es el que le llaman el anti-free. Chulito, ¿eh? Chulito. Y este es de los primeros 16 que salieron. También tiene el J-Car, que este es de los primeritos. ¿Cuánto tienes el morado? Este lo tengo 400. Y las primeras red line eran de barrilito. Si se fijan aquí adentro, tiene un como pivotito blanco. Ya las que siguieron son de tapón, que tú le metes aquí una navajita y hay mucha gente que le cambia los tapones. Ya veo el Viotiux aquí atrás haciendo su wishlist. Este Lotus Turbine es igual uno de los más más bonitos, muy de carreras, muy aerodinámico. Y es bastante común. O sea, a pesar de que esto tiene 40 años, los encuentras en muy buen estado. No sé, tal vez por lo sencillo, a los niños no les gustaba mucho, pero a mí se me hace una reliquia. ¿Este en cuánto lo traes? Ese, 250. Vean nada más, el Viotiux me anda pero pisando los talones, este canijillo, ¿eh? No, muy buena pieza, la neta. De los primeros 16, ahora te faltan 15 nomás. Yo de repente, güey, dije, ya había dicho mi guato, fue la quinta de ahí. Estoy todo feliz con su garra. Te amo. Te amo, mi linfante. ¿Cómo se llama ese? El Contoño Special, ¿lo qué? Chamigoma. Chamigoma. ¿Y eso usted? Sí. Eso, ya me antojó. ¿Qué sabores? La ve de rompope. La ve de rompope. La ve de rompope. ¿Monjita? Las pequeñas delicias del tianguis, ya nomás. Ay, papá. Raspaditos el mexican. Ah, mis ojos. Delicias. Muy rico. 19 pesitos pagué por esta delicia. Ya regresó el sol con todo, vean nomás. ¿En cuánto lo traes este? Este te lo dejo en 600. Seis varos. ¿Y este qué, es otro protector o qué? Hora de la barba. Algo muy común en los tianguis, que aquí se regatea. Ah, bueno. Se vale. Aquí, ¿cuánto me das? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto traes? Aparte, ¿te puedes dar cuenta que Luis es como yo? Es golosón. Muéstranos tus dedos, Luis. No, no, no. Lo que pasa es que... Muéstranos tus dedos. Estuviste comiendo chetos, ¿no? Un chiste que me acordé, pero no se los voy a dar. Ya sé cuál, ¿no? Doctor, ¿por qué tengo las seis? Bueno, mis hunters, este video ha llegado a su fin. El tianguis de las 100 es uno de los mejores que he visitado. Si vienen a Cancún, no pueden faltar. Es todos los domingos, como de 6 de la mañana a 3, 4 de la tarde, más o menos. Van a disfrutar, van a comer rico y seguro encuentran la chida. No olviden suscribirse al canal, están viendo Mad Hunter Channel. mira como baila, mira como lo menea, mira como esa nouguea el perro es su profesion